Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la gastritis crónica. Bueno, es el tema de hoy, gastritis crónica. La mucosa gástrica, que recubre completamente el estómago, bueno, la que se ve afectada, cumple dos tareas cruciales. El responsable de la producción de jugo gástrico, todos sus demás componentes también, tienen origen y lugar en la mucosa gástrica. Pero al mismo tiempo, protege el estómago de la acción agresiva del ácido del estómago, con la mucosa que va produciendo, la mucosidad que va produciendo. Por lo tanto, el revestimiento del estómago es esencial en el sistema digestivo, debido a que produce ácido, ¿no? Y además hay absorción para el suministro de energía y nutrientes a todo el cuerpo. Si no hay una producción adecuada de ese mucus, de esa mucosidad, el resultado puede ser problemas en la salud digestiva. Puede haber dolor estomacal o incluso úlceras. El jugo gástrico, producido por el revestimiento del estómago, pues ayuda, ¿no? Porque provoca una mayor disgregación del bolo alimenticio. Al mismo tiempo, ese ácido mata a los gérmenes que se colan, que pasar, que entrar en el sistema digestivo junto con la comida. O sea, una buena barrera de protección al jugo gástrico, ¿por qué? Porque, pues sí, no les hace habitable la transición a los gérmenes que vienen inmersos a veces en la comida. Cuando uno come comida callejera, bueno, no siempre se da basto, ¿eh? No siempre protege lo suficiente porque a veces es en demasía la cantidad de tóxicos que estamos ingiriendo. La mucosidad en el estómago, por lo tanto, pues va a desempeñar un papel importante en la salud digestiva. Nos protege, ¿no? Rodea revestimiento del estómago y está protegiendo. Evita el contacto directo con el ácido gástrico. Pero bueno, a veces utilizamos algunos recursos, por ejemplo, antiinflamatorios, aspirinas, aspirinas, alcohol, bueno, a veces para recreación y a veces para buscar una solución a otro tipo de problemas, ¿no? Como los antiinflamatorios y la aspirina, pero los utilizamos generalmente por alguna prescripción o recomendación. Pero bueno, eso irrita la mucosa gástrica. Bueno, aparte de una infección, por ejemplo, la infección de la helicobacter pylori, pues también está irritando con su presencia, con sus excreciones la mucosa gástrica. O el alcohol, también, es agresivo, irritan la mucosa gástrica. Causa entonces, ¿qué? Dolor de vientre, náuseas, incluso inapetencia. Bueno, gástrica gástrica, entonces, consiste en una inflamación crónica de la mucosa del estómago. Va a afectar las áreas superficiales y glandulares de la mucosa. O sea, va a provocar una destrucción, una atrofia. O bien, lo que se llama una metaplasia. El término de metaplasia intestinal indica la conversión de las glándulas del estómago en otras parecidas a las del intestino delgado. O sea, se van a afectar de todas maneras. Entonces, esa gástrica superficial se acaba transformando, finalmente, ¿no?, en gástrica atrófica. Bueno, hay que ver la incidencia también, ¿no? Se dice que la gástrica crónica se incrementa con la edad. Es más frecuente en gente de edad, la tercera edad, que los jóvenes. Aunque también, hoy en día, también padecen, por la alimentación que se ha vuelto bastante incorrecta e industrial, pues también están padeciendo, al igual que la gente de edad, los jóvenes, de gastritis crónica. Entonces, pues sí, es una afección, ¿no? Gastritis, inflamación del estómago severa. Hay que buscar las causas para, de esta manera, ir buscando la solución para elaborar bien la estrategia, ¿no? Importante. Por ejemplo, cuando estamos platicando de gastritis crónica, pues sí hay que asociar que se está produciendo inflamación en la mucosa, el arrevestimiento del estómago, de forma muy persistente. Se inflama la mucosa del arrevestimiento del estómago. Y puede ser causada por diversas razones, ¿no? Ya vimos que puede ser por alguna infección bacteriana, como la licobacter clorii. Puede ser el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, también. Ahora, también, tenemos que agregar el estrés crónico. Eso afecta. Inflama. La mucosa intestinal está estresado de manera crónica, ¿no? Ya tiene tiempo que estamos con eso. Algunos trastornos autoinmunes. O bien la presencia de reflujo gastroesofágico. También afecta. Hay que ver algunos síntomas, ¿no? Que nos guiamos mucho por los síntomas, porque así detectamos. Así promovemos la curación. Una vez que se presentan los síntomas. Hay un dolor abdominal. Este puede ser en forma como de ardor, de quemazón. O pueden dar como calambres en la parte superior del abdomen. Hay que ubicar. Presencia de náuseas y vómitos. Que pueden ser frecuentes o persistentes también. Esa indigestión, ¿no? Esa sensación de saciedad después de comer. Aunque sea una pequeña cantidad de alimento. Aparecen los eructos. Esa sensación de hinchazón abdominal también. Ya está presente, ¿no? Esa es una indigestión. Se llega a perder el apetito. ¿Sí? Disminuye las ganas o el deseo de comer. Luego a veces, cámbias en las deposiciones. Que puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. ¿Sí? Exactamente. Cámbias en las deposiciones. A veces la persona tiene estreñimiento, pero a veces no. Tiene acuosas, o sea, tiene diarrea. Hay más síntomas, claro. ¿Sí? La persona, en verdad, tiene que pasar por estos sufrimientos, si es que no se atiende. Una sensación de debilidad. Se siente muy fatigado. Incluso se le nota, en su aspecto se le nota pálido. Tiene pérdida de peso, claro. No intencional. O sea, bajó de peso. A veces se presenta anemia. Los casos más graves, ¿no? Todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Puede haber más aún, ¿eh? Más síntomas. Y eso, pues, hay que atenderlo pronto, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, reflujo ácido. Una regurgitación del ácido gástrico hacia el esófago, lo que puede causar la acidez estomacal. Esa sensación de ardor en el pecho. O ese regusto o sabor amargo en la boca. Sí, tenemos la boca con un sabor bastante amargo, ¿no? Intenso. Molesto. También puede haber un mal aliento por consecuencia o mal aliento. Una inflamación crónica en el estómago puede contribuir al mal aliento a lo que se dice. De manera más correcta, alitosis. Esa sensación de plenitud después de comer. Decíamos, incluso después de consumir cantidades pequeñas. Igual la persona se siente llena rápidamente. ¿Por qué? No es que se haya llenado, ¿no? Es que se le inflamó el revestimiento del estómago. Dice la persona, sí, porque percute con sus dedos, con la yema de sus dedos. Percute, o sea, le golpea, da golpecitos a su estómago. Dice, me siento como un tambor. Como un sapo, ¿no? O sea, inflamado. Y se escucha, ¿no? Exactamente ese tipo de sonido, ¿no? Que nos está diciendo que está bastante inflamada la persona, con mucha gasificación. Incluso si la persona no atiende, no soluciona. Puede haber náuseas y vómitos con sangre. Casos más severos, claro. La gastritis crónica, entonces, puede provocar la aparición de sangre, ya sea en el vómito o ya sea en las heces. Sí, ya aparecieron las úlceras, ¿no? Úlceras sangrantes. Úlceras como llagas. Que llegan a complicar la situación porque no se atendió con oportunidad. Esa disminución del apetito, porque si le da miedo a la persona ya comer, porque dice, me voy a sentir bastante mal. Apenas ingiera un poco de alimento. Y pues se va desmotivando. Eso hace que pierda peso. Y ese malestar gástrico, ¿no? Esos síntomas que están asociados, pues no le dan paz, no le dan tranquilidad. Se va desmejorando bastante. Se va fragilizando la persona. Sí, se debilita. Esa sensación de malestar o dolor después de comer. Sí, porque empeora. Empeoran los síntomas de la gastritis crónica. Porque esa comida que estamos ingiriendo nos causa malestar. Nos causa dolor en el abdomen. Esa sensación de ardor, ¿no? En el abdomen durante la noche. También. Algunos pacientes pueden experimentar síntomas más intensos durante la noche o recién despierten. Sí, la persona ya está con esa información que hay que atender, ¿no? Podemos aportar bastante. Claro, tenemos que tomar nuestro tratamiento tomando en cuenta, ¿no? Todos los factores, todas las causas, síntomas y signos. Hay que tomar en cuenta todo, ¿no? Para hacer una fórmula que sea certera, que sea efectiva. Pero bien, al paciente se le hacen algunas recomendaciones también para que participe. Así es más rápido, más pronto. Por ejemplo, evitar alimentos o bebidas irritantes, pues ya está muy inflamado, ¿no? Porque algunos alimentos y bebidas pueden empeorar la gastritis crónica, como los alimentos picantes, ¿no? grasosos, ácidos, el alcohol, ¿no? Algunos alimentos industrializados. Hay que tratarlos de evitar o vamos a limitar mucho su consumo, ¿no? En este caso, la persona tiene que ingerir comidas más pequeñas y frecuentes. O sea, en lugar de comer comidas abundantes, copiosas, hay que optar por comidas pequeñas, pueden ser más frecuentes, en lugar de tres veces al día. Una a cinco, pero un plato más chico, con menos cantidad de alimento. Eso también ayuda a reducir la carga del estómago y disminuye los síntomas de la gastritis crónica. Importante también, evitar acostarse justo después de comer. Eso que implica cenar más temprano, ¿no? Como nuestra cultura. Al ponerse el sol, cenábamos. Entonces, pues esa memoria genética se queda, ¿no? Hoy en día, como hay electricidad, hay luz, hay focos, pues igual nos da, ¿no? Si es medianoche. ¿Y cómo nos acostamos? Pues con el alimento en proceso de digestión. No se hace bien la digestión así. Entonces hay que cenar temprano. Digamos siete de la noche, para ser precisos. Así cuando nos acostamos, ya pasó la digestión. Con esto evitamos el reflujo ácido y la irritación del revestimiento del estómago. Hay que reducir el estrés. Hay gente que tiene ya estrés crónico. No, le cuesta trabajo, pero tiene que hacerle la lucha. Utilizando plantas sí se puede, ¿cómo no? Bastante sencillo. Porque el estrés crónico puede empeorar los síntomas de la gastritis crónica. Hay que buscar formas de manejar y reducir el estrés. Entonces, hay que dormir bien. Y bueno, las adicciones, sí, nuevamente, ¿verdad? Con lo mismo. Hay que evitar el consumo de alcohol y tabaco. Eso irrita, ¿no? El revestimiento del estómago y empeora los síntomas de la gastritis crónica. Entonces es importante evitar su consumo. Luego, eso de los medicamentos, también hay que estar atentos, ¿no? Hay que tomar los medicamentos según las indicaciones. No inventamos cosas. No somos especialistas en la materia de que entramos a lógicas improcedentes. No, me tomo el doble para que me curen a mitad de tiempo. No, eso no funciona. De ninguna manera. Estrictamente como el médico ha recetado el medicamento, así se tiene que consumir. Si no nos vamos a inflamar e irritar, incluso puede haber una perforación intestinal. Porque el medicamento no está tomando bajo la dirección, supervisión. Pues de una persona que sepa de eso, ¿no? Hay que evitar el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Pues porque irrita, ¿no? El revestimiento del estómago. Eso contribuye a la gastritis crónica. Bueno, eso lo arregla con su médico. Mantener un estilo de vida saludable. Alimentación equilibrada, ejercicio regular. Descansar, descansar bien lo suficiente y mantenerse en el peso adecuado, ni más ni menos. Eso es promover una buena salud digestiva. Y esto es importante, ¿no? Así es. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ¿no? Estamos platicando acerca de cómo atender la salud digestiva. En este caso, cuando la persona ya padece gastritis, ¿no? Una gastritis ya crónica. Ya muy severa. Muy postrante, ¿no? Pues utiliza diferentes recursos, pero aún así los resultados se han mantenido alejados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Utilizar nuestras formulaciones. Y sobre todo, ¿no? Las plantas apropiadas, las correctas. Por ejemplo, palo margarita es el nombre de una planta. O palo de margarita. Se encuentra principalmente en América Latina. O sea, se utiliza desde tiempos ancestrales y es endémica. Tiene diferentes propiedades y beneficios. Vamos a mencionar los que podemos enfocar al tema del día de hoy, que es la salud digestiva. Por ejemplo, tiene una acción gastroprotectora. O sea, protege el estómago. Está claro, ¿no? Todos esos estudios ya se hicieron. Ya se pasó de la validación histórica científica, de lo empírico a lo científico. Hoy está plenamente demostrado este tipo de acciones que sean validadas en la planta. Esa acción gastroprotectora tiene entonces un efecto gastroprotector, lo cual significa que ayuda a proteger la mucosa gástrica. Reduce la inflamación del revestimiento del estómago. Claro, esto es beneficioso. En el manejo de condiciones gastrointestinales como la gastritis. Incluso cuando ya hay úlceras, ¿no? Frangrantes a veces. Dificultades que tiene la persona, ¿no? Porque no ha logrado frenar. El padecimiento sigue avanzando, ¿no? Sigue causando estragos. Una acción antiinflamatoria también se le reconoce al palo de margarita. O sea, que ayuda a reducir la inflamación en el tracto digestivo. Claro, es beneficioso el manejo de condiciones inflamatorias del sistema digestivo. Como, por ejemplo, la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa. Inflamación del colon, ¿no? Con úlceras ya. La enfermedad de Crohn, pues es una inflamación intestinal bastante persistente. Difícil que ceda, pero sin embargo, con estas plantas se logra éxito pronto. Tiene acción antiespasmódica esta planta, palo de margarita. O sea, ayuda a relajar los músculos del tracto digestivo. Eso alivia los espasmos intestinales, ¿no? Es como calambres, como jalonamientos. Que decimos medio oncólicos. Terrible, y se queda un edito torcido, ¿no? Es un espasmo. Esta planta lo atiende bien, lo resuelve. Entonces, es buena esta planta también para el síndrome del intestino irritable. Ahora, permite una buena digestión. Para gente muy exigida es un laxante suave, suave. ¿Sí? Porque no está provocando un movimiento peristáltico acelerado. En el cual, pues el recurso que utilizamos a veces se convierte de tener estrimiento, tener diarrea, ¿no? Claro, el malestar sí implica, ¿no? Que hay estrimiento y diarrea. Pero si utilizamos una planta que regula el movimiento peristáltico, se resuelve. Porque si no, cuando va bien acelerado, hay diarrea, ¿no? O cuando está espástico, o sea, frenado, pues hay estrimiento. Entonces, hay que regular la función. Que el movimiento peristáltico agarre su rito. Para entonces no estar padeciendo de esas alternancias tan molestas que el estrimiento y la diarrea continuamente, cada vez que un estado de ánimo se cambia, ¿no? Tener enojo a la preocupación del coraje afecta el intestino, afecta la digestión, afecta la motilidad, o sea, el movimiento intestinal. También lo utilizamos para, incluso para combatir parásitos, ¿eh? Que a veces no nos desparasitamos. Es bueno desparasitarse una vez al año, ¿no? Bueno, los que tienen perros tienen que mascotas. Tres veces al año. Cuatro. Cada tres meses. Curioso, ¿no? A la mascota cada seis. Y a la persona que es poseedora de la mascota, cada tres. Bueno, pero por otro lado, uno si no tiene mascotas, aunque sea una vez al año, ¿verdad? Para que no tenga uno parásitos, porque si no, ya no aprovechamos los alimentos, los aprovecha el parásito. Bueno, esto hay que atenderlo con esta planta, sin duda. Bien, vamos a escuchar. Tiene más propiedades, entonces que nos platique. Jader Rodríguez, que está con nosotros y está participando aquí en nuestro programa. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Es un placer estar aquí para que platiquemos de una de las plantas más importantes de la medicina tradicional mexicana, que es justamente el palo de margarita. Esta especie botánica que nos va a ayudar a atender esa irritación intestinal severa, y también que podemos emplear en casos de gastritis, de colitis, o esta falta de tono en el sistema digestivo, porque pues va a actuar directamente en él. Y también vamos a ver que el páncreas se va a ver aprovechado de esta maravillosa planta. Recordemos que el páncreas es una glándula muy importante en el cuerpo humano, porque tiene dos principales funciones. De primera mano, pues es el encargado de producir estas enzimas digestivas, que van a digerir los nutrientes que se recibe a través de los alimentos. Estos alimentos van a ser segregados al intestino delgado, y son los que eficientan estos procesos digestivos, para que el cuerpo pueda digerir y absorber las proteínas que cada uno de los órganos va a asimilar y aprovechar estos nutrientes, para que precisamente puedan desempeñarse correctamente. Bueno, también es encargado de las funciones hormonales. Este órgano es encargado de producir y liberar insulina, esta hormona que es la encargada de regular la glucosa. Cuando nosotros comemos, el cuerpo absorbe esta glucosa de los alimentos, viaja a través del torrente sanguíneo para que los músculos y las células puedan ser estimulados por la insulina para absorber esta glucosa. Esta glucosa es como el combustible, la energía que les va a dar para que desempeñen sus funciones. Cuando el páncreas no está funcionando correctamente bien, pues afecta directamente en la producción de enzimas. Va a producir menos enzimas de las que necesita nuestro cuerpo, para que éste pueda descomponer y procesar los nutrientes de los alimentos. Los nutrientes van a ser eliminados sin haberse absorbido, y esto puede llegar a provocar una malnutrición, diarrea o pérdida de peso involuntaria, porque aunque consumamos los mismos alimentos en la misma cantidad, pues los nutrientes no están siendo utilizados en nuestro beneficio. También la insulina que produce el páncreas les indica a las células que absorban ese azúcar para convertirlo en energía. Cuando hay esta resistencia a la insulina, pues no se abren, no se absorben y causa este nivel de exceso de azúcar en la sangre. Entonces, si estas células se dañan, podría desarrollarse diabetes. Podemos darnos cuenta que a nuestro organismo le faltan enzimas, porque hay síntomas muy peculiares, por ejemplo, la hinchazón, el reflujo, acidez. También presentamos náuseas y vómitos, fiebres, escalofríos o este latido rápido o palpitación. Cuando el páncreas está inflamado, pues vemos que la función digestiva no se va a desarrollar correctamente, y la función hormonal, pues también se va a ver afectada. Esta incapacidad de que la glucosa entre a las células hace que se quede en la sangre. Esta azúcar que se quede en la sangre, pues va a bloquear los vasos sanguíneos que van directamente a varias partes del cuerpo. En el caso específico de la vista, pues vamos a tener vista borrosa o pérdida de visión, porque este azúcar bloquea los pequeños vasos sanguíneos de la retina y no le permite, pues a los ojos, recibir ese oxígeno y esa sangre que debería estar llegando correctamente. También vamos a ver que la falta de, el desequilibrio de este sistema hormonal, pues provoca cambios químicos en la actividad pulmonar porque hace que el oxígeno baje. Recordemos que la sangre es la responsable de mandar oxígeno. Entonces, si el torrente sanguíneo está bloqueado por el azúcar, pues no va a llegar correctamente a donde debe de. También los vasos sanguíneos más grandes que aportan oxígeno, por ejemplo, al corazón y al cerebro, se van a ver obstruidos por la presencia de azúcar en la sangre. Y vamos a tener un desequilibrio de proteínas y las células responsables de la coagulación hace que ésta se vuelva viscosa y aparezcan problemas como entumecimiento, hormigueo o hinchazón. Cuando hay presencia de azúcar en la sangre, también se ven afectados los vasos sanguíneos de los riñones, porque los riñones son los encargados de filtrar la sangre. Entonces, si los riñones no están trabajando correctamente, todos los desechos y las toxinas que deberían de eliminarse a través de la orina, pues están quedando en nuestro organismo. El palo margarita es una planta excelente para recuperar la funcionalidad de producir y secretar enzimas digestivas, para que éstas cumplan sus funciones, para que puedan de primera mano digerir y después absorber. Es decir, que nuestro cuerpo se mantenga nutrido con todas las vitaminas y los minerales que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo a través de la comida. El palo margarita también tiene esta función de depurar la sangre y absorber el exceso de glucosa que se está acumulando para eliminarlo en nuestro organismo y también mejorar, pues, tanto funciones digestivas, funciones renales, funciones respiratorias o circulatorias. El palo margarita inhibe esta inflamación del páncreas porque tiene la propiedad de ser antiflogístico y tiene este principio amargo que nos va a ayudar a descongestionar el sistema hepatobiliar, que quiere decir mejorar el funcionamiento del hígado y la vesícula. Y también es importante mencionar que tiene propiedades importantes para el sistema nervioso, ideal para las personas que padecen estrés o que son pacientes diabéticos que normalmente tienden a tener, pues, su sistema nervioso más vulnerable o sensible ante cualquier situación. Pues, bueno, podemos utilizar el palo margarita para relajar el sistema nervioso. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, vamos a corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que ya nos marque, ya nos llame, ya estamos aquí, listos, atentos, preparados para hacer sus fórmulas cervales. Los teléfonos entonces para que nos llame en este momento, vamos anotando teléfonos en cabina 55 55 18 7 7 60 55 55 18 09 97 800 581 82 48 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 52 55 36 40 52 53. Son los teléfonos para que usted nos marque, que usted nos llame en este momento y elaboramos sus fórmulas con muchísimo gusto. Bueno, le agradeceremos que también nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula una vez que ya está elaborada. Bien, nuestra fórmula, la que nosotros hacemos en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible cuando la necesite. Incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula. Que usted considere que la necesita, puede reenviar desde nuestra página a esa persona, o bien puede usted adquirir para usted, para los suyos, las fórmulas que usted vaya necesitando para que le lleguen directamente a las puertas de su hogar. Sí, en tiempo breve. Y aparte de que sea en tiempo breve, la ventaja que tiene es de que el flete, el envío no cuesta, es gratis, hay que aprovechar. Entonces, bien, le recuerdo que, ah, la página, claro, por supuesto, anotamos la página, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales, para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse a través de Twitter es ese, ¿no? Pero para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las 9 de la noche. Le doy a la página para que escuche la repetición de este programa. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí está la repetición, diariamente, si no tiene tiempo en la mañana puede usted escucharla a las 9 de la noche, en esa dirección. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique, corona número 14, de casi esquina con la avenida Ermita, Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas. De la estación del metro, la estación Ixtapalapa, el teléfono para informes, tome nota. 55-56-32-9258 55-56-32-9258 La atención es de lunes a sábado. Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco. En avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco, a dos cuadras de Mercado Principal, allá en Xochimilco. El teléfono, anotamos. 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 Ahora en Circunvalación, Ciudad de México, también. Centro de Asesoría Volaria en Anillo de Circunvalación, número 1016. Interior 2, Colón de Merced, Barbuena. Cerca del metro de estación Merced, anotamos el teléfono para más informes. 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 En Ecatepec, de reciente apertura en Ecatepec. Veamos la dirección en la vía insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banal Norte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 Ahora en Zumpango, Zumpango, Estado de México. Plaza Juana, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. 55-16-11-5106 59-16-11-5106 Tienda en Centro Cultural Termex, Ciudad de México. En Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma. Planta Baja, frente al área de alimentos. Entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Termex, a un lado de la estación, del metro de estación Cuauhtémoc. Teléfono, anotamos para más informes. 55-5207-7607 55-5207-7607 Tiene en el Centro Cultural Termex. Bien, hagamos la fórmula ya. Llegó el momento de hacer nuestra fórmula herbal. Fórmula que es para la gastritis crónica. Hay a veces que a uno se cronifica, hay que atenderla con prontitud de la misma fórmula. La gastritis crónica. Voy a narrar los síntomas y signos. Dolor abdominal, que puede ser en forma de ardor. Dolor sordo. Dolor calambres, la parte superior del abdomen. Náuseas, vómitos, indigestión. Sensación de saciedad después de comer, o sea, sentirse muy lleno. Eructos. Sensación de hinchazón. Disminución del deseo de comer. Cambios en las deposiciones, que puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. Sensación de debilidad. Fatiga. Aspecto pálido. Esa pérdida de peso no intencional. Anemia, puede haber anemia, claro. Reflujo ácido. Mal aliento. Eso es gastritis crónica. Bueno, vamos a hacer la formulación. Utilizamos lo siguiente, anotamos. Ginseng del Sur. Lengua de ciervo. Alga espiralis. Castilleja. Chivo o pez. Palo de margarita. Nuevamente. Ginseng del Sur. Lengua de ciervo. Alga espiralis. Estandarizada. Es estandarizada. Alga espiralis. Castilleja. Chivo o pez. Palo de margarita. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Se toma como agua de uso. Suplementos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los suplementos que vamos a ocupar? Anotamos. Linaza. Chicalote. Agar, agar con tirosina. Gelatina natural. Nuevamente. Linaza. Chicalote. Agar, agar. Con tirosina. Agar, agar viene con tirosina. Gelatina natural. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, pero también para fortalecer el sistema inmune. Elixir que contiene malungay. Elixir con malungay. Su clave 1813. Clave 1813. Elixir conteniendo malungay. Se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día. Entonces, un vasito dosificador a levantarse. Otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría herbolaria para las personas que llaman vía telefónica. Así que vamos a iniciar. Para los días, ¿con quién hablo? Sí, con su mamá de Norma Piña Ortiz. A ver, mamá de Norma. Bueno, te escucho. Sí, mire, mi hija tiene 43 años. Sí. Pero lo que pasa es que ella cada vez, ella no pudo tener bebé. Sí. Y lo que pasa es que cada vez que regla que tiene su menstruación son unos dolores tremendos, doctor. Aparte, le tienen que poner inyección en la mano intervenosa para que le carnen los dolores. Sí. Entonces, yo el otro día fui con una naturista, le compré un tratamiento, pero pues no sé, no sé qué pasó con ella, si se los tomó o no. Y yo ahora, así como ella no tiene dinero, y ahorita digo, pues yo tampoco lo tengo, pero voy a hacer la lucha y le voy a comprar su tratamiento porque yo quiero que ella se componga porque sufre mucho, doctor. Otra, ahorita ya le hicieron un estudio y dice que tiene un tumor, lo que es de una toronja, pero lo tiene en trinitis de los ovarios, pero el tumor que tiene es de ovario. De ovario, sí. Ajá. ¿Qué más? Sí, sí, y aparte ella es muy nerviosa, muy enojona, tiene colitis nerviosa, le ve en la cabeza, luego no duerme, ya se manchó de sus manos, tiene vitíligo. Por los nervios, ¿no? Pongo la fe y la esperanza en usted, que mi mitad se componga. Y a lo mejor quizás no quiera que tenga un bebé, aunque sea uno que tenga. Bueno, eso Dios sabrá, ¿no? Pero por lo pronto, en su estado físico lo vamos a recuperar, ¿no? Sí, doctor. Que esté bien. Y después, pues, estando bien en el cuerpo, pues ya va a responder, se recupera la... Y está delgada, doctor. ¿Cuánto pesa? Creo que pesa como 60, por ahí está delgada mi muchacha. Bueno, no te preocupes, hacemos un muy buen intento y verás que vamos a tener éxito. Sí, por favor, doctor. Con gusto. Te lo voy a agradecer mucho, doctor, aunque yo también estoy mala, doctor. Yo tengo fibrosis pulmonar, bueno, pero yo ya le agradezco a Dios que ya me dejó vivir. Tengo 65 años. Bueno, luego me vuelves para tu fórmula. Ahorita lo importante es mi hija, doctor. Bien, eso hacemos entonces. A ver, vamos anotando. Si no lo alcanzas a anotar, no te preocupes, anotamos acá nosotros y luego te decimos con calma. Utilizamos té triqui, té chichimeca, tajibo, boldina, chuca, yuliana. Nuevamente, té triqui, té chichimeca, tajibo, boldina, chuca, yuliana. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Entonces, ahora vamos a hacer los suplementos. Utilizamos cachanes, ¿verdad? Son los de la concepción. Los cachanes. Bueno, entonces, cachanes. Violeta de castilla también. Matlari con asparagina. Ortiga con vitamina D3. Nuevamente, cachanes. Violeta de castilla. Matlari con asparagina. Ortiga con vitamina D3. Una de cada una. De estas cápsulas, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Francisco Bastidas, de la ciudad de Oaxaca. Sí, te atiendo con gusto. Adelante. Te escucho. Sí, mire. Ya tienes años, ya tienes tiempo. Empecé con un dolor en la cadera. Sí. Y así, así estuve, estuve. Y ya después fui a ir quirocrático y no me hacía nada y todo. Sí. Y después de todo me hicieron una resonancia maléctrica. Sí. Me hicieron que tenía herres a la columna. En el disco, discalpo. En el disco. Tiene tiempo que estoy así, doctor. Me duelen las piernas. Me duelen los piernos. Siento bien dormidos. De las rodillas para abajo. De las pantorrillas. Me duele la carne adentro, doctor. Me duele y ya en la tarde se pinchan, como se pinchan un poquito mis dos pantorrillas. Sí. La cadera. Un poquito la columna de atrás en la cintura. Sí. Lo que tengo, doctor, ya tiene rato, ya tiene tiempo, ya estoy enfadado, ya he comprado, me han dado así medicinas, pero no, 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 no siento nada, doctor. No ha habido resultados. Vamos a buscar resultados ya. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 74 años, doctor. 74. ¿Cuánto pesas? Peso 78, 70 kilos más o menos por ahí. ¿Y tu estatura? 1.60. Bueno, entonces hacemos la fórmula. Vamos a elaborarla. Anotamos entonces. Carricillo. Guapilla también. Clanchichinole. Nogal de macadamia también. Suelda con suelda. Centinodia. Fue lo siguiente, carricillo, guapilla, planchichinole, nogal de macadamia, suelda con suelda, centinodia. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como hogar de uso. Cápsulas, encina de mar, con metionina. Iscate también. Polen de flores. Agregamos. Levadura de cerveza. Nuevamente, encina de mar con metionina. Iscate. Polen de flores. Levadura de cerveza. Una de cada una antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Mi nombre es Silvia Salazar Martínez. Sí, Silvia. ¿Qué tienes? Mire, doctor. Mi peso es 55 kilos. Sí, correcto. Miro unos 52. Tengo 48 años. Mire, doctor. Yo me acaban de decir que tengo un quiste en el hígado. ¿Quiste en el hígado? Sí, un quiste en el hígado. Y estoy inflamada desde mi boca del estómago. O sea, está inflamado hacia abajo. Está duro, más bien dicho. No te preocupes por el quiste. Sí, sí. Vamos a tener mejor el quiste. Ya no tengo ni dificultadiliar, doctor. Bueno, con eso tengo. Te voy a hacer tu fórmula para que nos alcance el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos anotando que vamos a ocupar. Utilizamos huareque. Utilizamos también palo de sol, hierba del negro, llantén indio. Utilizamos también retamón, germandrina. Son las plantas. Huareque, palo de sol, hierba del negro, llantén indio, retamón, germandrina. ¿Sabes qué? Voy a agregar chuchu pastle. Así que anota ahí chuchu pastle. Así no nos falla, pero para nada. Bien, mezclamos las plantas juntas. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Vamos a tomarla como haga de uso. No, antes de cada alimento. Corrijo, antes de cada alimento. Bueno, ahora... Cápsulas. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos a cíbar. Y pericón. Utilizamos también té verde. Arginina con zinc. Repito, a cíbar. Y pericón. Té verde. Arginina con zinc. Una de cada, una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jade, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Gandhi. Sé aquello que desearías que fuese el mundo. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.